Hola, ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Orbe TV. El día de hoy tenemos una invitada especial de mucha relevancia con un tema que tiene que ver con el desarrollo de las diferentes ciudades y quiero presentarle a nuestra amiga Ana Karim. Mucho gusto, qué gusto saludarte. Pues preséntate con nosotros para que nuestro público sepa este quién eres y entramos en en el tema de que traes para anunciarnos. Primero que nada agradecer la entrevista al periódico Orbe y decirles que pues bueno, muy contenta de poderlos visitar aquí en Tapachula. Mi nombre es Ana Karim Gómez Oal, presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Chiapas. Coméntanos, pues llevas ya creo un año y meses en el cargo. Pues desafortunadamente hay veces que no conocen bien cuáles son las funciones de la Cámara que tú estás representando. Platícanos un poco de qué consiste el trabajo que vienes desarrollando en diferentes puntos del Estado. Claro, con muchísimo gusto. La Cámara de la Construcción es la que aglutina a casi nueve mil empresas en todo el país y aquí en Chiapas no es menor, pues tenemos una de las delegaciones más representativas con casi seiscientas cincuenta empresas afiliadas a esta Cámara y lo que hace la Cámara es ser ese ente que vincula a los constructores con las diferentes instituciones de gobierno que manejan la obra pública en el Estado. Como pilares principales tiene el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, donde nos dedicamos a capacitar constantemente a las empresas para que estén al día y a la vanguardia con los temas de infraestructura que se vienen desarrollando no solo en el país, sino a nivel mundial. Tenemos el Instituto Tecnológico de la Construcción, donde como bien lo dice, es una institución que educa desde preparatoria hasta posgrados doctorados y por último tenemos un ente certificador y que también acredita a las empresas que están afiliadas a la Cámara. ¿Por qué contratar una empresa de Cámara? ¿Por qué una que está dentro y afiliada? Porque la diferencia es que se mantiene capacitándose todo el año. Y está certificada. Así es, así es. Y que por supuesto que cuando tiene que afiliarse, nosotros pedimos que toda la documentación esté en orden. Entonces, damos ese respaldo y que y esa seriedad de que los constructores que están afiliados a la Cámara, pues son empresas serias. Serias, ok. Pues traes ya también el anuncio de un evento muy importante, que es un panel de infraestructura. Platícanos un poco de qué se trata. Claro, con mucho gusto. Bueno, quienes pueden participar, obviamente, ¿no? Sí, fíjate que justamente estoy aquí en Tapachula porque vengo a vernos varios de estos temas. Hace un año nosotros lanzamos este panel de infraestructura del sur-sureste como una zona estratégica de inversión. Y bueno, hoy a un año de haber hecho ese panel, lo que queremos es saber cuánto ha crecido, qué ha pasado con esta zona de inversión que es el Puerto Chiapas y todo lo que se había hablado. Ahora tenemos también el tema de la línea K, el transísmico que está conectando a Chiapas, pues con gran parte de la República y también del mundo, porque eso es lo que se pretende hacer de esta zona de inversión. Entonces, hace un año hicimos este panel y hoy lo vamos a replicar. Es el 26 de julio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, allá haremos el panel, y tendremos la presencia de autoridades del Estado, pero también a nivel federal, quienes han estado encargados de todo este desarrollo que trae Chiapas. También nos estarán platicando qué es lo que ven a futuro, qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado. Sabemos que a nivel país, pues hay estados que nos llevan muchísimos años adelantados, ¿no? Con estos temas del New Shorty, que apenas está llegando aquí y que en otros años lleva, en otros estados lleva más de 30 años. Entonces, todo eso que hemos adquirido, la experiencia aquí en el norte, en el centro del país, nos ha servido para no repetir lo que allá se hizo y que no funcionó. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y quiero decirte que también esto sirve porque la Cámara es un órgano de consulta y lo que nosotros queremos es proponer siempre a nuestros gobernantes las mejoras para nuestro Estado en el desarrollo de infraestructura. Ok. ¿Quiénes pueden participar? ¿Cómo pueden participar en este evento? ¿Cómo pueden contactarse o a dónde pueden asistir para poder llegar a este evento? Es el día viernes 26 en el Marriott de Tuxtla Gutiérrez y puede asistir el público en general. Obviamente nosotros tenemos invitados a todos los empresarios de la construcción, sean o no afiliados a la Cámara. Es un tema que de mucho interés porque también genera economía, también genera turismo. Entonces, quien quiera acercarse, sería el día 26 a las 9 de la mañana en Tuxtla Gutiérrez. Excelente. Pues ahí está la invitación para todo el público en general para que asistan a este panel de infraestructura. Pues, amiga, pregunto obligada. Hay una queja regularmente de muchas empresas a veces que no son tomadas en cuenta en el tema de la obra pública, que es de ayuntamientos o de gobierno del Estado. Pero ustedes, como Cámara, realizan ese vínculo. Coméntanos qué tan grave es el problema de las empresas fantasmas. Porque también hay que decirlo, hay a veces algunos funcionarios, podemos generalizar, que pues prácticamente se vuelven también contratistas, ¿no? Entonces, ¿cómo visualizan ustedes esta problemática y cómo podemos ir erradicando ese tipo de problemas? Pues, mira, el tema de infraestructura y cómo ha ido creciendo también la participación es bastante importante comentarlo. Tenemos un registro más o menos que en la función pública se registraron 1.200 empresas el año pasado en todo el Estado. O sea, tenemos mucha participación empresarial. Siempre va a ser muy difícil que solo el gobierno del Estado pueda lograr, tal vez, dar trabajo a todas las 1.200, pero creo que si logramos hacer estos vínculos con las presidencias municipales que sean tomadas en cuenta, que se regionalice también la obra pública, eso ayudaría mucho. Es decir, como defendemos en cámara que la obra pública del Estado se quede con empresas chapanecas, que no se lo lleve absolutamente nadie más. Pues, bueno, también está la propuesta de poder generar esa regionalización en el Estado y que podamos ir de esa manera desahogando, tal vez, con las empresas. Esa es una de las tantas propuestas que se ha hecho. Sabemos de los temas que han, tal vez, de alguna manera perjudicado a las empresas. Pasamos también de una pandemia en la que cerraron muchísimas empresas y que las que habían bajado y que se lograron mantener hoy están luchando todavía por volverse a levantar. Entonces, tal vez regionalizar sería una de las cosas que nosotros hemos propuesto. Siempre va a ser difícil, pero creo yo que si la sociedad camina de la mano con el gobierno, la iniciativa privada y estos sectores que van generando economía, facilitan también mucho la movilidad de la obra pública en el Estado. Ok. Como Cámara, ¿qué expectativa tienen con relación al próximo gobierno federal y con relación al próximo gobierno estatal? Sabemos que la presidenta electa, Claudia Sigmund, pues también tiene anunciado diferentes proyectos para el sudsureste de la República Mexicana. Y también el gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha anunciado lo que es el corredor económico y quiere devolverle el estatus de capital económica a Tapachula. Entonces, ¿qué expectativa tienen ustedes? Digo, porque me imagino que también siempre están involucrados en esos temas. Fíjate que estamos como Cámara muy contentos porque el día 2 de mayo, en plena campaña de nuestro gobernador electo, bueno, ahora ya sí electo, nos visitó en la Cámara y ahí nosotros le hicimos ver algunos proyectos que creemos prioritarios en el Estado y nos sentimos muy contentos porque nos escuchó, pero no solo nos escuchó, también ya nos citó en ciertas ocasiones para dar seguimiento a las peticiones que se hicieron en su momento. Entonces, ¿cómo vemos el futuro de Chiapas en estos próximos seis años? Pues con un trabajo muy constante en el que vayamos empujando todos los chiapanacos, no solo el gobierno, no solo la iniciativa privada, sino la sociedad en general empujando los proyectos que vienen. Se nota una apertura muy distinta. Si vinculamos el gobierno federal con el estatal, creo que las similitudes que yo podría comentarte es que están de alguna manera privilegiando el perfil adecuado para que puedan llevar a cabo las acciones dentro de las responsabilidades que se les vayan designando. Entonces, vemos un gran cariño desde hace también seis años al sureste. Entonces, creemos que también nuestra próxima presidenta va a ser lo mismo, no dejará caer el sureste, todo lo que se ha venido generando. Y pues que somos un estado en el país muy importante, no con muchas riquezas naturales y que creo que se van a dirigir a eso, a cuidar todo lo que tiene Chiapas e impulsarlo para darlo a conocer no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Que vaya, tenemos muchísimo que mostrar de Chiapas hacia el mundo. Entonces, veo un escenario muy positivo, veo un escenario de mucha participación y eso genera que nosotros también estemos en constante movimiento y dinámicas. Hace un par de semanas lanzamos desde la cámara un concurso a un sendero ecoturístico que está en Tuxtla Gutiérrez, que por cierto le denominamos Sendero Jama Chulel y lo que estamos haciendo con ese sendero es llamar la participación de universitarios afines a la construcción, arquitectos, ingenieros que quieran proponer un proyecto para ese sendero. Y nos topamos con una situación que nos dio mucho gusto, que lanzamos la convocatoria a nivel nacional con la intención de que cuando tengamos este proyecto se lo entreguemos al gobernador. Y pues tuvimos participación de Tijuana, de Yucatán, de Ciudad de México y por supuesto de estudiantes locales, de Palenque, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Tapachula y Comitán. Y eso nos dio entusiasmo a seguir generando la participación. ¿Y por qué lo dirigimos a los jóvenes? Porque son los jóvenes quienes van a hacer el futuro y el cambio. Y entonces desde ahorita les tenemos que cambiar ese chip de participación. No estamos ya para solo ir y pedir al gobierno, es para proponer y caminar juntos en el crecimiento de la entidad. Excelente, pues tenemos mucho por platicar amiga y vamos a estar muy pendientes de este panel que vienes promoviendo en diferentes partes del estado de Chiapas. Y pues algo más que desees comentar en esta visita que estás realizando a la región del Soconusco, pero principalmente a la ciudad de Tapachula. Pues nada más mandar un abrazo muy caluroso a todos los tapachultecos, decirles que es un municipio muy bonito y que está en crecimiento y que seguro le va a ir muy bien en los próximos seis años como una potencia económica y que ha generado la economía por muchos, muchos años en todo el estado. Pues hoy le toca crecer y vaya que va a crecer. Estoy segura de eso. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, gracias muy amable. Pues gracias por estar con nosotros. Síganos en todas nuestras plataformas digitales y estamos en contacto. Muy buenas tardes.